Para nosotros este evento que hemos organizado con mucho cariño, con mucha dedicación, es espectacular porque tenemos una deuda muy grande que es aumentar las coberturas de vacunación en el país y en toda la región de las Américas que nosotros representamos como Organización Panamericana de la Salud. Y estos eventos lo que hacen y sobre todo tener la colaboración, el apoyo de la mosca y la adaptación de la canción que han hecho, es muy importante porque es lo que ayuda a que llegue a todos y a todas, las niñas, los niños, los chicos, los adultos, los ancianos, todos los que tenemos que vacunarnos y tenemos que seguir vacunándonos. En el mundo hubo un descenso en la tasa de vacunación por dos motivos. Primero, que la población más joven no ha vivido las enfermedades que antes generaban internaciones y muerte, entonces no perciben el riesgo y ese es un trabajo enorme que hay que hacer desde el Estado, con las provincias, con las sociedades científicas y con los líderes de opinión, como estamos haciendo ahora. Y la otra fue la pandemia, que hizo que muchas personas no se acercaran a vacunarse y un trabajo enorme de los equipos de salud que durante el último año fueron recuperando esos esquemas, pero son dos ejes fundamentales que estamos trabajando, no solo en Argentina, sino en la región de las Américas y es una preocupación muy grande de todo el mundo. Nos hace bien devolver a la gente, cada vez que nos convocan para algo y podemos, y tenemos tiempo y nos permite, hacemos todo el esfuerzo para poder estar. Y esto realmente es una causa súper noble, así que felices de estar acá. Esta jornada de vacunación y sobre todo la campaña, que es a nivel panamericano, esto está organizado por la Organización Panamericana de la Salud, y creo que hay que derribar mitos, debemos educar a la gente, sacarle los temores y los mitos sobre la vacunación. Está archi demostrado científicamente que las vacunas hacen bien, las vacunas no hacen mal, las vacunas nos protegen, y no solamente a nosotros, que por ahí podemos tener una actitud egoísta, temerosa o ideológica de decir no me quiero vacunar, pero tenemos que pensar también en nuestra familia, en nuestro entorno laboral y en toda la humanidad, porque venimos de una pandemia, o sea, podemos hablar de toda la humanidad. Tenemos que cuidar a nuestros chicos, tenemos que cuidar a nuestros ancianos y tenemos que cuidarnos nosotros.